Presentación de la asignatura Introducción a la Ingeniería Eléctrica Trascendencia de la asignatura Introducción a la Ingeniería Eléctrica es una asignatura que propicia en el estudiante un panorama general de la ingeniería eléctrica y su impacto en la sociedad. Trascendencia de la asignatura Esta asignatura se enfoca en la historia, evolución de la ingeniería, el ejercicio profesional de la ingeniería eléctrica, campos de acción de la ingeniería eléctrica y el rol de la ingeniería eléctrica en la sociedad. La ingeniería eléctrica en el Perú La energía eléctrica es el medio más común para el accionamiento de las máquinas de industria. La demanda de la energía se incrementa diariamente en nuestro país, siendo la electricidad una forma de energía relativamente fácil de utilizar y controlar por el hombre. Yo soy el doctor César Quispe López, ingeniero electricista. Tengo una especialización en sistemas de potencia. Tengo estudios en maestría en automatización industrial y el doctorado en gestión de la energía. Mi experiencia como docente es a partir del año 2012 como la Universidad Continental y en la Universidad Nacional del Centro. Actualmente ocupo el cargo de coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Continental. Muchas gracias.